Trato de entender Ver lo que me pasa cuando pierdes tu mirada en un rincón y sin saber Quiero describirte en mil canciones, con mil sueños, ser dibujante y plasmarte en un papel Como un sol callado que no habla con palabras, pero deja en tu cabello su color Con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquisto a mi corazón Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber Y se conforma con el hecho de saber que existes mujer Trato de cantarte al oído cuando pasas y tu cabello desfilando cae por tu piel Con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquisto a mi corazón Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber Y se conforma con el hecho de saber que existes mujer Encuentro de cantar al oído cuando pasas y tu cabello desfilando cae por tu piel Y se conforma con la sensación y tu cabello desfilando cae por tu piel Y encuentro de cantar al oído cuando pasas y tu cabello desfilando cae por tu piel